Música Que monstruo esta discoteca Ven por acá loco, mira sabe que loco La firme La firme Vamos agarrando a cuentes en brindas por acá Claro loco para bailar un rato Mira mi amor Ven para bailar un rato Ven para bailar flaca Ven mira sabe que Siguiente Música 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 ¡Chau, ah, ay! ¡Hasta el trompito! ¡Compadre, haz esto! ¡Ahora sí! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, loco! ¡Qué fuerte, loco! ¡Qué rayado, loco! ¡Firme, ah! ¡Vamos a estar con la sembrita, su gato! ¡Oh, loco! ¿Sabes qué, loco? No encuentro a mi hembra preferida, loco. ¡Pero acá es mágico! ¡Búscate una menta por ahí! ¡Oh, loco! ¡Oh, brother! ¡No quedó bien, loco! ¡Firme! ¡Qué me alucina, loco! ¡Ay, no, yo no quiero entrar, no quiero! ¿Qué cosa es este sitio? ¡Sí, está oscuro! ¿Oscuro? ¡Sí, está oscuro! ¡No han apagado luz, creo! ¡Pues han cortado luz! ¡Anda, sonza! ¡Ah! ¡Esto es túnel! ¿Túnelo? ¡Sí! ¡No, será... ¡Será túno! ¡Túno! ¡Túno! ¡Túno será! ¿Qué cosa es túno? ¡Esposo de túna, pues baboso! ¡Anda, sonza! ¡Esposa de túna! ¡Esto es donde hay mujeres calatas, creo! ¡Mujer escalata! ¡Sí! ¡Eso es donde trabaja tu hermana! ¡Ah! ¡Trabajaba mi hermana! ¡Ahora trabaja tu mamá! ¡Mi mamá ya se ha jubilado! ¡Ahora la ha dejado a tu abuelita! ¡Sí! ¡No te metas con mi abuela también, pues ya! ¡Vamos a sentar ya! ¡Ahí está! ¡Mira, ve! ¡Qué bonito! ¡Nunca he visto! ¡En pueblo nunca he visto así! ¡Esposo es esto! ¡Nunca he visto! ¡Nunca he visto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, ve! ¡Con razón! ¡Acá huele feo! ¿Qué es lo que decían ustedes acá? ¡Huele feo, señor! ¡A qué está feo! ¡Anda, bañate, pues cojudo! ¡Claro, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo! ¡Vendo vacilón conmigo! ¡Ya! ¡Esto no es el salón del folclor, por si acaso! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Nosotros hemos venido a consumir! ¡Claro! ¡Ustedes tenemos bastante plata! ¿Qué cosa cree usted? ¡Acá no! ¡Acá no! ¡Ustedes pueden conseguir nada de lo que ustedes les entregan! ¡Más bien, este! ¡Pero yo quiero este! ¿Qué cosa quieres saber? ¡Por favor, yo quisiera una patasca! ¡No pues! ¡Acá no se vende comida, cholita! ¡Patasca, papá lindo! ¡A mí, dame porción de machca! ¡Por favor, señor! ¡Por qué tan loco! ¿Qué cosa le pasa cuando aquí todavía le iba el salón del folclor? ¡Saca la vuelta! ¡Acá no se vende comida! ¡Acá se vende puros tragos exóticos! Chivas real, whisky, whisky en la roca, cualquier cosa. ¡Sangría también, ¿ok? ¡Sangría! ¡Sangría! ¡Sangría también, señor! ¡Ay, este casa de Drácula venden sangre! ¡Sangría venden acá! ¡Sangría es un trago! ¡Ah, trago! ¡Venga, van a consumir o se van! ¡Voy a llamar a la seguridad mejor ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera, guarnaco! ¡Fuera de acá también, pues! ¡Claro, vamos a consumir todavía! ¡Tiene a botar acá uno! ¡No cree que no tiene plata este! ¡Nos vamos acá a esta pez! ¡Vamos, guapito! ¡Sangría! ¡Vamos a pedirle un poco de... ¡Mawlana, guapito! ¡Claro, guapito! ¡Vamos a pedirle un poco de música! ¡Vamos a irnos un rato! ¡Vamos a irnos un rato, ¿ok? ¡A ver, guapito! ¡Estamos once, loco! ¡Puta que yo estoy con mi flaca acá y la verdad que está aburrida! ¿Esta es tu flaca? ¡Sí, aunque no es mi tipo, pero algo es algo, placa! ¡Ah, el rato! ¡Vamos, guapito! ¡Voy a pedir música, ¿ok? ¡Musica! ¡Claro, loco, hace rato! Bajo volumen para poder hablar, conversar. ¡Vamos, loco! ¡Hace! La huequita del trompo se apó de tu nariz. ¡Pues no te raves así, oh! ¡Cállate, loco! ¡Ay, loco! ¡Abra, cabezas! ¡Abra, cabezas! ¡Abra, cabezas! ¡Abra, cabezas! ¡Abra, cabezas! ¡El pase de la Pache! ¡Está pulenta! ¿Saben qué? ¡Qué cosa es esta! Mira, ya veo hace rato... ¡No, pero están bailando! ¡Escúchame! Voy a sacarle a bailar a la flaca del frente, ¿te vio? ¡La, loco! ¡Saca la bailada! ¡Saca la bailada, bro! ¡Ese rato, diceme! ¡Qué cosa, música baila! ¡Hace rato está que se regala, loco! ¡Sí, sí! ¡Puebe la música, por favor! ¡Es como música! ¡Acá va el marito, no te preocupes! ¡Toma, mete mucho volumen! ¡Quiero convencer! ¡Ya listo! ¡Abra, sí! ¡Eh, tú mismo eres, loco! ¡Es como bailar! ¡Voy dentro de nuestro pueblo! ¡Un pueblo es diferente! ¡Ah, ya! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Me está sacando chiquito gente! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Ya mis trigo la bala! ¡Ay, sí! ¡Déjame, ya no te metes! ¡No te metes! ¡No te metes, no me lo digo! ¡Déjame! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡Ajá! ¿Qué pasa, loco? ¿Por qué te rayas así? Estoy bailando con la flaca, puta que te ha chorado con tu germa, compadre. La firma en el casino, ¿esa? ¿Qué le pasa, compadre? No te pases, ven, loco, no te pases. ¡Hasta su pirro! ¡Habla! ¿Para qué vas a bailar? Está metido, está conversando, ha metido, mano. Acá los limeños son bien vivos, son. Acá prometen, prometen. Y una vez metido, olvidado lo prometido, sonza. ¡Ay, pues yo no sabía, pues primera vez vengo! No te dejas manosear, ven, acá, listo, ahora sí. Vamos a emborracharnos con masca. Acá está listo, ahora sí, listo, ahora sí. ¿Sabes qué, loco? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Mira, la chulita de ella está fuerte, ¿me entiendes o no? ¿Ya? ¿Ya, chulo, qué hago? Quiero que la saque, ¿está bien o no? Saca. No está, no hay problema, lo saco. Sí, sácalo, compadre, ¿ves a sacarlo o no? ¿Ya yo lo saco? Ya, sácalo, compadre, sácalo. ¡Me mueren! ¡Ay, chulo! ¡Te voy a sacar! ¡Señor, tiene mi pata, señor! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Qué está haciendo? ¡Compadre! ¡Oh, loco, oh, loco! ¡Mi casa me ha dicho que lo sáqueme, compadre! ¡Oh, ¿y usted cómo va a mandar a sacar a mi mujer? ¡Chico, ¿se qué? ¿Dónde la ha sacado? ¡No está ahí palma afuera! ¡Oye, está que eres imbécil! ¿Qué tiene eso? ¡Oh, loco, no te rezas! ¡Sí, tú me está diciendo, sácalo! ¡Está diciendo que la saques, está bailando, que la saques afuera! ¡No te crees pata, loco, la firme! ¡Sácalo, loco! ¡No te rayes, compadre! ¡No te ralles, compadre! ¡Por qué abusa... ¡Por qué no lo es de acá! ¡Está abusando! ¡Tranquila, pe! ¡Está bien! ¡No te quiero sacar a mi mujer! ¡Está sacando! ¡No pensé confundido, discúlpame, también! ¡No voy a traer tu momia! ¿Para qué hace usted a uno? ¡Compadre, la firme, no te achoras, sabía también! ¡Ven, no te pases! ¡Señor! ¡Cállate, compadre! ¡Ven, compadre! ¡No te rayes así, compadre! ¡No te rayes, compadre! Ya, a mí no te machiar, porque ahorita te meto un cuchillo, compadre. ¡Cuchillo, bajo! ¡No te pases, loco! Ya, te digo, no. ¡Nosotros mismos, loco, loco! Ven para acá, Frankie, Frankie. ¡Franchi, ruido! ¡Oh, música! ¡Oh, música! ¡No, no, no, no! ¡Yo a mí me voy a pedir música! ¡No, no, no! ¡Alto, alto! ¡Sí, no! ¡No, no sin $%$! ¡UBEN ANDAY, Verkehr, va! ¡Espera la música, papá! ¡Qué pasa, Petersburg! No te prometo que estás atentado contra el moído, pero está bien, Odo. ¡Señor, tiene que poner el baño! ¡Por favor! ¿Qué haces, poniendo? ¡Cómale! 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 ¡Prensa la luz! La luz. No se ragen con esa nota, ¿te apestaremos? ¿Ya? ¿Me lo hacen recordar? Yo también recuerdo. No lloramos, mamita. Vamos a venir y vamos a ir acá porque es un provinciano. No lloramos, no lloramos. Ya, mamita, ¿te acuerdas de nuestra canción que cantábamos? Yo recuerdo de mi canción. Ese canción que dijimos... ¡Achachachan ujachapas! ¡Cainachapas! ¡Sí, pero saique! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya pon la música! ¡Ya no me cuban! ¡Cámbiame la música! ¡Qué cosa lucida! ¡Señor, no se mete conmigo! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Mira! ¿Qué mira, qué mira? ¡Mira, hijito lindo! ¡Papito lindo! ¡Papito lindo! ¡Ojito! ¡Oj, tranquila! ¿Qué ha fumado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Nuestro hijo? ¿Cuál hijo? ¡Tú eres nuestro hijo, papá lindo! ¡Oj, pelo ser MILLO... ¡Oj, Sandalio! ¡Oj, Sandalio yo soy Antón, ¿eh bueno! ¿Qué pasa? ¡ Sandy macho, papacito lindo! ¡Ven para acá niño! ¡Ojito, no nos niegues hijito! ¡Ven para acá paporto lindo! ¡Sácame la mano! ¡Vamos coser tus pantalones! ¡Ya ha roto todo, riquito! ¡Pues el amor, tranquilo! ¡Ven para acá! ¿Qué haces bailando esas sonceras? ¡Loco, loco! ¡Niquí, loco! ¡Loco! ¡Ven para acá, sonso! ¡Vas a bailar guayno desde ahora! ¡Va! ¡Va! ¡Va a bailar guayno! ¡Guárdalo! ¡Va! ¡Baila guayno! ¡Baila guayno! ¡Baila guayno! ¡Más duro, más duro, a ver! ¡Qué cosas estás aquí! ¿Qué cosas estás pisando? ¡Bien patias de acá, de aca! ¡No te rayas así! ¡No te da un caracho! ¡Baila guayno! ¡Guay, baila guayno! ¿Por qué te rayas así? ¡Baila, baila guayno! ¡Baila guayno! ¡Baila guayno! ¡Baila guayno! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Baila! ¿Qué cosa tienes? ¡Hungos! ¡Vete! 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 ¡Lárgate! ¡Qué feo! ¡Usted qué feo! ¡Se raya la firma! ¡Tú que chino es! ¡Mira! ¡Se rato está que se raya con la teja! ¡Pero también! ¡Vas a bailar! ¡Vas a bailar, guayno! ¡Tú también! ¡No, no, no! ¡Yo no voy a bailar, guayno! ¡Vas a bailar, guayno! ¡Vas! ¡Vas! ¡Vas a bailar, guayno! ¡Vas! 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 ¡Va! 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 ¡Loco! ¡Juta que le salió el paso del pingüino! ¡Juta! ¡Qué alucinante! ¡Se rayó el cangrejo! ¡Sí! ¡Muy cómica! ¡Vamos! One, two, three! ¡Aplausos! ¡Aplausos!